¿Alguna pregunta o? En especial. Puente, nos también están conmemorando hoy, ¿verdad? Están en la... ¿Cómo se llama? Plaza Marce. Parada Marce, también, de igual manera. No, hoy no. Es normal, trabajando ahí para la Navidad. ¿Nos comenta el significado de esta premiación prácticamente que le han hecho? Bueno, muy buenos días, ¿no? En primer lugar, siempre agradecido con Dios. Esta condecoración la recibe todo el pueblo hondureño. Porque este humilde soldado, humilde servidor, viene también de las entrañas del pueblo. Así es de que es todo Honduras. Esta es una condecoración que está destinada a reconocer justamente el trabajo que como Estado hemos hecho todos. Ahí se involucran ustedes también al ser objetivos en la búsqueda o llevar la información a los lugares que corresponden. Yo creo que es una decisión que Estados Unidos, a través del Comando Sur, porque es una condecoración que viene del presidente de Estados Unidos, reconoce el esfuerzo de Honduras en una lucha frontal al crimen organizado, reconoce el esfuerzo del Estado de Honduras en materia de seguridad, que hemos entendido que tenemos una responsabilidad compartida, aunque es diferenciada. Pero también esto obedece a que la misma seguridad en Honduras sea la misma seguridad que contribuya también a la seguridad regional. Ahora, con todo esto, General, ¿eso queda bien plantado en Honduras también, de igual manera, reconociendo a un alto jerarca militar? Sí, eso significa de una manera humilde, como les digo, reconocer el trabajo, como la misma medalla lo dice, el liderazgo dentro de la institución, el liderazgo en la toma de decisiones, el trabajo de coordinación con un país amigo como Estados Unidos, donde obviamente ambos países tenemos intereses y el único interés que nos une, como en este caso como países, es la seguridad de la región, para que con ello obviamente tener, poder desarrollar las otras áreas en la parte económica, en la parte social. Así que es importante que mantengamos el país estable, que la seguridad en la región se mantenga, y eso es lo que Estados Unidos ha visto, el gran esfuerzo que hemos hecho como Estado. Por eso, esta condecoración también va para mis hermanos de la Policía Nacional, para la Fiscalía, el Ministerio Público, todas aquellas instituciones que son operadores de justicia y que juntos hemos conformado este equipo de trabajo, el cual nos ha permitido apalancar todos los recursos que tenemos y con ello generar esta sinergia operacional que nos ha dado los resultados que hoy tenemos. Poder decir hoy con suma satisfacción que después de ver que las estadísticas nos decían que la droga por Honduras pasaba en un 80%, hoy solamente se refleja el 4.2%, es sumamente encomiable. Poder decir con satisfacción que venir con un índice de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes y hoy tener reducido a 40 homicidios es un hecho encomiable. Ver que el país está prosperando en otras áreas, ver la gran intención que tiene el Presidente de la República, ver la intención de todos los operadores de justicia para tener más seguridad jurídica, más seguridad social, más seguridad económica. Eso es lo importante, eso es lo que hemos venido haciendo y eso es lo que hoy Estados Unidos ha reconocido en una institución como Fuerzas Armadas que ha sido parte de este equipo y que con su esfuerzo también el mismo ha sido manifiesto para la consecución de todos estos objetivos. Gracias. 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 Gracias.